Bien, ¿vos Miguel? Bueno, ¿vendiendo qué cosas? Mochilas, mochilas y cononitas para la primavera. ¿Cómo te decidiste a venir hasta aquí, trayendo estos productos? ¿Ya los vendías? No, en realidad esto es un emprendimiento de Facundo, de mi hijo, y empezamos en enero y nos quedaron algunos, así que para colaborar con los chicos y para rematar lo que queda, trajimos para vender. Ya pensando en el año que viene, está muy bien. Con el precio de enero. Bueno, no es poca cosa teniendo en cuenta lo que vale una mochila, ¿no? Sí, la verdad que sí, y para colaborar con los chicos acá. Bueno, Sandra, ¿cuánto vale una mochila? Y tenés distintos precios, tenés de 15, de 28, de 22, de 32, de 24. O sea, ahí para cada gusto y para cada bolsillo. Sí, sí, infantiles, urbanas, colegiales. ¿Y contenta de poder compartir y disfrutar este momento? Sí, muy contenta, la verdad que sí. ¿Esperabas tanta gente? No, la verdad que está hermosísimo. Aparte acompaño mucho el día y la verdad que estoy contenta porque hay mucha gente. No, no, la verdad que estoy contenta. ¡Gracias!